¿Cuándo le van a poner una cuchilla? Están votando a una chica. Los mismos ambulantes votan a una chica. ¿A quién votan? ¿A quién votan? O sea, los ambulantes piden que no los voten. Sin embargo, ellos votan a otros ambulantes. ¿Te están votando los propios ambulantes? Cuéntame, ¿por qué te están votando? No, porque ahí dice que yo me pongo martirada. ¡Denúnciale, denúnciale! ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿Que tú no puedes vender en la calle como ellas venden? Ajá, no. ¿Qué frescas? ¿Qué es lo que te ha dicho ahorita la señora? Que no me quiere ver ahí. ¿Que no te quiere ver ahí? O sea, como si ella fuera la dueña de la calle. Vamos a ver, vamos a conversar con la señora, que se cree la valiente, Dante, pero no quiere que otros ambulantes vendan. O sea, ella se cree la dueña de la calle y quién puede estar acá y quién no. ¡Qué fresca! Vamos a conversar. Señora, ¿con qué autoridad usted vota a otro ambulante como usted? Usted la está votando, la está amenazando. ¿Con qué autoridad, si usted es ambulante, vota a otro ambulante? Pero venga pues, señora, si usted es valiente votando a la muchacha, sea valiente ahora hablando. Si usted está votando a la muchacha, ¿por qué la vota? ¿Por qué la vota? Usted es fiscalización, usted es dueña de una tienda, ¿qué? Explíquenos, pues, señora. ¡Ah! ¿A mí me vas a pegar? Oye, ¿qué te pasa, estúpida? ¡Policía! No, 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 policía, ella me ha agredido, me ha tirado detergente en los ojos, Julio, ella me está agrediendo, policía, ¿dónde está fiscalización? No, me traigo fiscalización ahorita yo, fiscalización, ve, me acaba de agredir, me acaba de tirar detergente en el ojo, me acaba de traer detergente esa mujer, me acaba de echar detergente, a ver, a ver, me acaba de echar detergente en el ojo esa mujer, esa delincuente, me acaba de echar detergente en los ojos. A ver, por favor, por favor, o sea, esa mujer viene aquí a decir quién puede vender y quién no y agrede a la gente, me ha tirado detergente en los ojos en este momento. ¿Qué cosa? Ah, ¿qué? Cobradora de cupos, por eso no le gusta que esté aquí yo. Ya se escondió allá la maricona esa. Es una ambulante aquí de mesa redonda que ella cree que tiene la autoridad para decir quién puede vender aquí y quién no, como ella, ambulante, que está en la calle, no quiere que la saquen, ella amenaza a la gente y me acaba de tirar detergente en los ojos, me acaba de tirar detergente en los ojos, pero yo no me voy a mover de acá. Tremenda delincuente. Yo he venido aquí a ayudar a esta chica que la están botando, que es un ambulante, también como todos los ambulantes que están acá, porque la chica está desesperada, porque esta mujer la amenaza. He ido a hablar con esta mujer y la mujer me ha tirado detergente en los ojos. Me imagino a mí, siendo periodista, me tira detergente en los ojos que no te amenazará a ti. Ah, ¿por qué te ha hecho eso? Me ha tirado detergente en el ojo por decirle que no te esté botando a ti. No, esto fue un problema que ahí pasó. Hay una chica que vende pay de manzana, y yo le digo a mami, ponte un poquito más allá para yo ponerme, y para yo esperarle a mi tío para que le llame a mi mamá. Y ella se va a quejarnos a quién, y ahí la señora me agarra a mí. Como si ella fuera la autoridad, como si ella fuera dueña de la calle, es un ambulante que quiere decirle a la gente quién puede vender y quién no, pero ya le han visto la cara, y la persona que la conozca, ubíquela porque yo la voy a denunciar, porque es una enferma.